Lo que vamos a ver a continuación es un conjunto de documentos, de documentación audiovisual, que a mí personalmente, y espero que a vosotros también, no me cabe la menor duda, os va a traer buenos recuerdos. A mí yo me lo he pasado muy bien, recopilándolo, visionándolo nuevamente, pegando y montando este DVD, que la verdad es que lo he hecho con mucho cariño, tengo muy buenos recuerdos, y me vais a permitir que os dé una explicación de por qué. Estamos hablando de hace ya más de 20 años, o sea, muchos de vosotros erais muy jovencitos, y imaginaros, pues con 20, 21, 22 años, 18 años, pues meterle 21, 22, 23 años o 20 años, pues ya todos cuarentones. Yo procedo de la música, yo fui músico, pero de repente, pues un día cayó en mis manos el soporte magnético, o sea, el vídeo, y me quedé deslumbrado, por muchos motivos, por la inmediatez que era el poder grabar algo y poder verlo rápidamente para poder corregirlo. Me di cuenta que eso, pues tenía muchas posibilidades, o sea, de poder crear, de poder crear y como en la actualidad es mi caso, poder contar historias. Yo me dedico a hacer documentales de contenido histórico y cultural. Cultural, historia, pues esto tiene historia y escultura. La música es algo maravilloso, siempre me he acompañado. Yo fui músico en una etapa anterior a la que nos ocupa en estos momentos, pero que justamente en aquella época España estaba muy removida. Estábamos constantemente viendo manifestaciones, cargas de la policía detrás de la gente, los jóvenes corriendo, etcétera, etcétera. Ya había fallecido el anterior jefe del Estado, el general Franco, y se empezó a hacer una música, un rock and roll, uno lo que se entiende como rock urbano, otro el heavy, el heavy metal, pero lo impresionante es que era, como dice el Mariscal Romero y decía, en el idioma de Cervantes, en castellano. Qué gran valor, qué gran valor y sobre todo aquel momento en el que se arrastraba masas de gente, de jóvenes de aquella época que utilizaban ese tipo de música y esa forma de comportarse y de estar en aquellos macroconciertos, pues como revulsivo para luchar contra todos los tipulados. Las cosas no funcionaban muy bien, salía por de la dictadura, se estaba en esa etapa que todos entendemos como la transición, la transición a la democracia, a las libertades, y claro, hay que tener en cuenta que era la primera vez que los jóvenes podían ir a desfogarse y a disfrutar de esa maravillosa música y de esas letras muy atrevidas para lo que se había hecho hasta entonces en aquellos conciertos con miles de jóvenes, solamente se podía acudir hasta entonces a un campo de fútbol a ver simplemente su fútbol. Y bueno, lo que me ocurre a mí es que yo en esos momentos estaba metido de lleno con el tema del vídeo y había una revolución en cuanto a, por ejemplo, para que sirva de ejemplo, en todas las corresponsalías de televisión repartidas por toda la geografía nacional, pues hasta entonces estaban utilizando el cine, el soporte cinematográfico, y se estaba toda esa tecnología renovando por el vídeo. Entonces aparecieron y estaban recibiendo unas cámaras que eran Ikegami, entonces las cámaras eran de tubo, pero decir Ikegami era como el automóvil, el Roll Royce de las cámaras de vídeo y era en tres cuartos de pulgada, alta banda. Entonces, de alguna forma, pues yo tuve la gran suerte de poder tener acceso a unos equipos de estas características, yo tuve mi Ikegami, mis tres cuartos de pulgada, etcétera, etcétera. Y entonces, como yo venía del tema de la música, que yo estuve involucrado en una etapa bastante anterior con la música, pues la música a mí siempre me ha motivado. Y os voy a decir una cosa, por practicar, por probar, por aprender, y porque me entusiasmaba, pues empecé a hacer algo tan alucinante en aquella época que era clip musicales y grabar conciertos. Yo nunca podré olvidar, aquí tengo en mis manos un trabajo fantástico que se publicó en el 85, Mariscal Romero, Historia de una etiqueta, y bueno, a mí me trae muchos recuerdos, lo abro al principio, y por ejemplo aquí dice exactamente esta dedicatoria que yo hago exactamente lo mismo en este momento. A Luciano Fuentes, colega del alma, que se lo fue para siempre. Luciano, nunca olvidaré a Luciano, porque Luciano Fuentes, que era director de promoción de Fafiro, fue el que verdaderamente creyó en el soporte magnético en el vídeo, para utilizarlo como soporte promocional, para simplemente conseguir eso, vender discos. Y me encargó a mí, me encargó mi primer clip musical, que no era que lo hacía yo por querer voluntariamente, sino que me lo encargaban y hasta me pagaban una cantidad por ello. Y tengo entendido que fue el primer clip musical que en este país se encarga. Era un grupo, me acuerdo que el tema era La Noche no es para mí, el grupo se titulaba, se llamaba además Vídeo, eran de Valencia, y aunque ese no es el tema que ahora mismo vamos a ver a continuación, pero si os puedo decir que yo dentro de los grupos que de alguna forma tenía amigos, componentes entre ellos, y me deslumbraba a mí personalmente el tipo de música que hacían, la puesta en escena que llevaban, esos vatios de luz, o sea, ese sonido, esas letras, que además entendía perfectamente porque era mi idioma lo que decían, y sobre todo ese ambientazo que lo hacíais vosotros, pues yo, ni corto ni perezoso, sin que nadie me encargara el hacerlo, o sea, que no era encargo de ninguna compañía discográfica, como el caso que os he dicho anteriormente, de Luciano Fuente, que me encargó, sí, un clip musical, pues hice muchos grupos, y he seleccionado tres, he seleccionado tres para esta ocasión, porque no lo podría olvidar, los ratos tan buenos que pasé con ellos, pues por ejemplo, eso es asfalto, en primer lugar, la primera formación de asfalto, no se me olvida, que nos encontré por la Gran Vía Madrileña, y venían, llevaban su disco debajo del brazo, el primer single que habían grabado, con Días de Escuela, y Capitán Trueno, y bueno, yo cuando lo escuché, la letra, pues que me trasladó a mi época, pues de mi juventud, y recordaba, pues aquel colegio, o sea, yo estuve también, sentado en el pupitre, y tenía un Don Ramón, con el bigotito, y la estufa de carbón, y los sendorretratos, con una cruz en medio, pues, eso fue la primera impresión que tuve yo, de escuchar en castellano, esas letras, de aquellos temas, ¿no? Y luego, a continuación, pues con la siguiente formación, de los asfaltos, pues nunca podré olvidar, aquel atrevimiento, de que yo les propuse, pues el poder, grabar entero, un LP que hicieron, que ya se hicieron independientes, más que una intención, y pasamos, tres días fantásticos, en una finca de caza, donde se montó, toda la parafarnalia, de un concierto, en directo, en medio del campo, en medio de una finca de caza, ni más ni menos, pero es que yo no puedo olvidar, pues, aquel año, no recuerdo exactamente bien el año, en el pabellón del Real Madrid, dos días, una unidad móvil, para grabar un disco en directo, a los varones, ni más ni menos, varón rojo, bueno, bueno, eso reventaba, y que personajes estaban por allí, y los pude grabar, y los vamos a poder ver ahora, desde Miguel Ríos, hasta Teddy Bautista, desde la abuela rockera, que mujer más encantadora, pues hasta el pirata, con bastantes años menos, todos teníamos bastantes años menos, vosotros también, que bien me lo pasé, dos conciertos, utilicé ni más ni menos, que cinco cámaras, era la primera vez en mi vida, que realizaba, con tantas cámaras, y tuve el valor, de hacerlo por separado, o sea, no las sincronicé, las mezclas, no las hice después, porque lo que hice, fue lo siguiente, grabé las cinco cámaras, se estaba grabando, como vosotros bien sabéis, o muchos de vosotros, un longplay en directo, con un equipo, que vino expresamente para ello, de Inglaterra, y yo lo que grababa, era el sonido, de referencia, en todas las cámaras, y luego uno, directamente de la mesa, una mezcla que me pasaba buena, y entonces yo luego, de oído, sincronizando, con el bajo, con el bajo del serpa, el arpegio, tónica, dominante, subdominante, pues a oído, sincronizaba, tónica, dominante, le daba, sincronizaba, y con el audio, conseguía hacer, lo que vais a ver también ahora, pero es que no podré olvidar, al Fortu, y sus muchachas, pues por ejemplo, me fui, y me fui, con dos cámaras, y estuvimos grabando, todo el concierto, que hicieron, en Burgos, recuerdo que era, un gran musical, y entonces, con todas esas imágenes, que no cogimos sonido, para nada, pues utilizando, el soporte del disco, de dinero, dinero, montamos, el audiovisual, del dinero, dinero, como un clip, directo de la actuación, que hábilmente, hay veces, que se le ve a lo mejor, a la batería, y resulta, que está interpretando, en otro tema, la verdad, es que era, un trabajo artesanal, era un trabajo, de chino, pero verdaderamente, lo hice, vamos, o sea, me lo pasé, fantásticamente bien, y os puedo decir, que me sirvió de mucho, o sea, aprendí, todavía me queda, aprender un montón, pero aprendí muchísimo, y yo creo, que lo que tenemos que hacer, es todos juntos, volver a ver, lo que yo he visto, cuando lo he estado montando, me lo he pasado muy bien, y espero que vosotros, también, lo paséis muy bien, y viva el rollo, y forever, al rock and roll, que nunca nos falte la música, porque dicen, que la música, amanza las fieras, necesitamos mucha música más, porque todo esto, está lleno de fieras, y la música, A comienzos de los 80 hay una canción que además recuerdo perfectamente era un dúo que se llamaba Bacle uno de ellos era un, acabó siendo un productor no me acuerdo cómo se llamaba, pero productor muy importante de todas las técnicas de vídeo y aquella canción decía el vídeo mató a la estrella de la radio aunque a los de la radio nos cabreó mucho realmente de alguna forma venía a reivindicar una revolución enorme que en España pues empieza pues pues eso, con gente como Arteseros que al abaratar esos costos cualquiera se puede hacer un vídeo y ahí empieza la gran labor de popularizar las imágenes o sea, poder tener documentación de bandas que en un momento determinado hubiese sido muy difícil filmarlas en cine tener acceso a hacer grabaciones que hoy forman parte de lo que es la historia ya de las imágenes de los fondos de imágenes de nuestro país y muchos países del mundo de hecho, el gran boom de comercialización de producto un vídeo es enorme gracias a aquella eclosión de poder llevar las imágenes yo recuerdo un vídeo que hicimos con Arteseros concretamente cuando fuimos con Mobus de gira a Venezuela fue pues eso en 82, 83 que era impensable o sea, pudimos tener, llenar el poliedro de Caracas que eran 20.000 personas entre otras cosas porque pudimos enviar un vídeo que se pasó por todas las televisiones de Venezuela y que dio una perfecta imagen de lo que era Mobus cuando llegamos a Venezuela aparte de los discos por supuesto la gente se encontró con un fenómeno visual que era que el Fortu con esa capacidad de arrastre que tiene para mí quizás el mejor uno de los mejores cantantes que hemos tenido en la historia como dicen los los americados y los ingleses ese cantante en primera línea que arrastra o sea, el vídeo cuando llevamos nosotros a hacer el poliedro en Caracas en el 82, 83 no recuerdo exactamente 83 creo que fue fue clave para que llenamos el poliedro con 20 y pico mil personas gritando vivas al rock en el idioma de Cervantes que fue también parte muy importante esa difusión para esa difusión del rock en español Asfalto fueron los grandes debutantes del sello hay una anécdota que yo he contado que estuvieron a punto de partir lo que es la historia trágica entre comillas de los grupos es una banda que está sin grabar que prácticamente yo creo chapa porque ellos en una gala que hicimos yo hacía los shows de radio mío por discotecas en uno de esos shows me plasman la angustia de llevar 5 años sin grabar yo les consigo el contrato y la compañía me pone como condición de que no haya problemas entre los grupos y que fatalidad que el primer grupo que grabamos es el primero que intenta separarse yo hice hasta de rodillas desrogué que no se separara nada más del primer disco porque la compañía me ha puesto esa premisa que si había problemas se cortaba el grifo a las demás bandas y yo les rogué al grupo porque quedaban 20 grupos que se iban a quedar sin grabar si ellos nos creaban el primer problema y desgraciadamente no hicieron caso fueron a su bola y ahí partieron con topo y asfalto que tuvieron dos carreras muy brillantes pero podían haber puesto en peligro la historia de Chapa un día recuerdo no sé si era en Campo de Criptana un pueblo de la provincia de Toledo apareció por allí el Marijal Romero se acercó al escenario y bueno nos propuso que si estábamos interesados en grabar un disco por supuesto en aquel momento para nosotros grabar un disco era bueno fue muy importante y desde luego nos sorprendió porque no esperábamos que eso pudiera ocurrir en ese momento de hecho bueno pues nosotros lo que pretendíamos nada más que era tocar y divertir pero bueno después de todo esto pues fue todo muy rápido tuvimos que meternos en el estudio hacerlo aquello lo hicimos en muy poco tiempo en pocas horas y bueno después de escuchar el disco la verdad es que el disco nos dejó bastante insatisfechos y bueno por ahí empezaron un poco los los problemas ¿El disco de asfalto? bueno eso es lo que parece ser que ha ocurrido con el tiempo que se ha convertido en un disco perseguido y buscado por la gente a mí me parece que el contenido del álbum es de verdad bueno es verdaderamente bueno pero creo que la grabación también era una época un poco difícil en ese sentido que no había demasiados medios de cualquier forma de cualquier forma si lo hubiéramos hecho con más tiempo con más tranquilidad probablemente hubiera sido más compacta y mejor pero vamos si la pregunta que me haces creo que sí que se ha convertido en un clásico en el álbum no 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 ¡Gracias! 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 Ese mismo año, entonces, no sólo nosotros, eran todos, Los New, Bloque, Compañía Eléctrica Darma, Higiene Electriciana, un mogollón de grupos que había entonces, cada cual haciendo una música distinta a la otra. Es decir, tú por ejemplo, veías un concierto que duraba 12 horas y era muy raro que algún grupo sonara a otro, es decir, era muy raro, es algo que yo echo de menos ahora. en estos conciertos largos, que hay una música bastante... Y fue cuando empezó la cosa a moverse, bueno, se había muerto ese señor que había entonces, y cambió todo, cambió todo, cambió radical, la música fue como una explosión, había música por todos sitios, nos llamaban de todos sitios para tocar, en fin, aquello verdaderamente sí que fue la gran movida, el gran cambio en este país, musical y a todos los niveles, y nosotros también cambiamos, nos dedicamos con dos pares. Si el capitán trueno pudiera venir, nuestras cadenas saltarían en mí. Monstruos gigantes, princesas encantadas, el malo siempre embalma, la chica se salva. Ven capitán trueno, a que gane el bueno, ven capitán trueno, a que gane el bueno, ven capitán trueno, que el mundo está al revés. Dos horas de catecismo, y en mayo la comunión, la letra con sangre extra, otro capón, carea para mañana, y puesto el abrigo, otra copla los del cuadro, y hasta mañana don Ramón. Y ahora tú, qué pensarás, si cuanto más me oprimían más, dame la libertad, y es a ti, a quien canto hoy. Todo el movimiento del rock urbano pionero en este país, como era asfalto, como era topo, como era leño, como era cucharada, como era ñu, todo eso explotó inequívocamente de los programas de Vicente Marijal Romero, es donde se difundió toda aquella cultura, toda esa energía y todos esos conocimientos. Yo mismo, por decirlo de alguna forma, soy fruto de aquellos programas. Yo era un enamorado de la radio y de la radio musical, y un día, siendo un crío, con 13, 14 años, descubro un tío que hace radio, que parecía que era absolutamente marciana, comparado con lo que se estaba haciendo. Entonces, es un poco esa chispa de yo escuchar cada noche la que genera mi propia vocación y mi propia profesión, ¿no? Y no solamente en mi caso, sino evidentemente, lo que te decía, todo eso lo genera la radio. Entonces, de ahí nacen muchas cosas y nos vamos integrando. Lentamente al amanecer, bajo la paz del silencio, La batalla va a comenzar y la ciudad va rugiendo Otra vez Las primeras unidades están repartiendo el pan El reloj que vigila a las ocho hay que formar A los carros de combate la luz roja detendrá Mientras que la infantería otra calle cruzará Un norte estúpido Dos nervios se disparan, se hacen todo al revés Y nadie piensa huir Soldados urbanos hasta morir Vive, 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 vive Bueno, nosotros cuando nos propusieron hacer esto, que nos lo propuso Alfonso Arteseros, pues muy bien no sabíamos tampoco de lo que se iba a tratar, Pero lo que se te puedo decir es que pasamos allí tres o cuatro días grabando en una finca en el campo y lo pasamos estupendo Fue toda una experiencia y fue muy interesante La verdad es que bueno, ahí está, es un documento interesante ¿Listo? Gracias, amigos! Ven, vamos, vamos ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, pues yo conocí a Julio en una compañía de seguros en la cual estaba trabajando de botones y él entró también en esa misma categoría. Empezamos a tener una amistad grande y él ya tenía formado un grupo y iba a tocar al pueblo de su novia, claro. Mejorar el campo y nos íbamos todos los fines de semana para allá. Claro, a mí me daba mucha envidia el que estuvieran tocando y yo abajo viendo cómo tocaba sin poder tocar. Porque a mí bailar no me gustaba mucho, entonces me gustaba más elegirme el que hacía bailar. Y bueno, después estaba ya formado el grupo Handicap y a raíz de ahí pues empecé un poco a tener una especial atención hacia la música. Fue a tocar un poco en casa, la guardilla, mi padre un poco también me daba el coñazo porque hacía mucho ruido en una caja sorda. Y a raíz de eso ya después cuando se fue la gente a la mili del grupo, el batería y uno de las guitarras, pues vi un poco la oportunidad de meterme en el tema. Y bueno, a partir de ahí ya buscamos un acercamiento musical entre él y yo. ¡Gracias! 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 Bueno, recuerdos hay varios, como grupo, lo de Grupo del Año, que una encuesta popular que hizo Radio Juventud, de la que luego fue Radio 4. Bueno, la revista también de Heavy Rock, que me nombró el Teclista del Año, creo que fue del 84. Y recuerdos de grupo muchos, como la actuación en el Marquis, en Londres. Recordaba también varios conciertos multitudinarios, por ejemplo, uno en el paseo de coches del Retiro, que llovía y la gente no se movía. Me acuerdo que se veía la lluvia a través de la luz del cañón y esos recuerdos que te quedan. Y no sé, tanta carretera, que hemos hecho tantos kilómetros de ir de un día al otro, recorriendo muchísimos kilómetros, llegando justo para probar sonido y tocar. No sé, vida musical es una palabra. Y la asignatura pendiente, pues yo creo que es esa, un grupo que hasta su nombre tiene que ver con lo que es carretera, con lo que es la música en vivo, pues debería tener de una vez por todas su disco en vivo y yo pienso que se hará. No sé, vida musical es una ped merge de viajar. No sé, vida musical es una ped alternative. ¿Cómo given nuestro MCCl, como por todas su disco en vivo? del diosán, nos infundan su odio, no nos dejan pensar, solo nos dejan vernos para competir, entre tanto sentimos miedo, de ese par de viejos locos, y los misiles miran al cielo, mientras crean la presión. Bueno, pues en la época que Asfalto empezó a funcionar, era la banda básica, la música española, fueron los precursores y entonces, bueno, para cualquier manager que se apreciara de ellos, pues era un punto importante trabajar con ellos y que la cosa funcionara. Era una música, no era heavy como luego llegó la época de Barón Rojo, pero sí era una música ya más bien sinfónica, mezclada con rock, y entonces a todo el mundo nos apetecía trabajar con Asfalto porque eran gente importante en aquella época y eran los primeros. Y sin embargo yo pienso en ti, estoy seguro que tú también, y quisiera conocerte, te debo tanto que hablar, entre tanto sentimos miedo, de ese par de viejos locos, y los misiles y los misiles miran los pies, mientras crean la presión. La Paz es Verde La Paz es Verde probablemente fue uno de los temas más, por de alguna manera, que más calaron en los vidrios de asfalto de aquel disco de 1983, más con la intención. Yo pienso que La Paz es Verde es un tema que en aquel momento tenía una vigencia especial. Tengamos en cuenta que había un movimiento serio, ecologista, que por primera vez en Europa se hacía, francamente, patente. En Alemania habían llegado al Parlamento y representaban una opción. Nosotros, como grupo implicado, no voy a decir políticamente, sino en realidad en todo lo que son ideas nobles, yo creo que nosotros estábamos de algún modo obligados a hacerle algún guiño a la ecología y por lo menos manifestar cuál era nuestra postura en esos temas. Y ahí surgió, para mí, un tema lleno de fuerza y de energía, interpretado perfectamente por todo el grupo. El sol se iba apagando, le dio su trono a la oscuridad, el mar se reventaba, entre tinieblas y la catividad. El sol se iba apagando, le dio su trono a la oscuridad, el mar se reventaba, entre tinieblas y la catividad. El sol se iba apagando, le dio su trono a la oscuridad, el mar se reventaba, entre tinieblas y la catividad. El bosque se iba quemando, y su esperanza se hizo marrón, y yo me derretía, encuentro en sábanas de miedo y sudor. Mientras un lado me decía, esto es el fin de la humanidad, un infierno será más frío, que el que a tu propia muerte sucederá. Esto es el final. Desperté en mi habitación, abrí la ventana amanecida, con proveca el dolor llegó, el fin del planeta la destruyó. Y en un grito me escape, la paz será siempre verde. Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el grillo no cantará. Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el árbol no crecerá. Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el árbol no crecerá. Yo sé bien que la paz es verde. No, 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 no. Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el árbol no crecerá. Apenas llego a crecer Lo suficiente para comprender Todo lo que era su padre Adoraba siempre estar con él Pero un día una mano subida Le separó Y ahora está esperando Allá arriba entre las nubes Un avión Yo ahora mismo sería muy difícil Recordar exactamente Las sensaciones que yo tenía en aquel momento También yo tenía una pelea con el otro guitarrista Que es un chaval excelente Fernando del Olmo, Mario del Olmo Pero tenía una pelea con él porque tenía un equipo Mucho más potente que el mío Entonces yo tenía un box de 50 vatios Y él tenía un Marshall de 200 Y me ganaba casi siempre en las peleas No sé, en fin, es una anécdota Puede ser que influyera algo eso No, no me acuerdo bien Pero es posible que echara de menos mis orígenes Porque yo soy un guitarrista Bueno, muy hecho a la base de Richie Blackmore Y de Purple y de Hendrix Y la onda de asfalto es posible Que tirara más hacia un rock pop Más o menos definido Y entonces sí es posible Que me sintiera un poquito demasiado Demasiado supeditado, ¿no? A cierto tipo de formas Aparte a ellos les gustaban mucho las voces A mí también, ¿no? Hacíamos cosas de Crosby Steel Nash Se me había olvidado Hacíamos varios temas de Crosby Steel Nash Muy bonitos Y no sé, es posible sí Que echara de menos un poco más de bestialidad En el escenario, es posible De pobre yo nací Lo tengo que hacer fin Barón Rojo es Yo produje los tres primeros discos de ellos Fue un honor Fue historia Y ha sido la banda más grande Del rock español en toda su historia Por virtuosismo Y por talento Desgraciadamente Se partieron El mejor letrista Y compositor Campezano se marchó Y quedaron los dos virtuosos Los hermanos Sobre todo Armando Un tipo Tocado por los dioses Para tocar la guitarra Ninguna banda española Dio tanto prestigio A nuestro rock Como Barón Yo hice la gira de ellos Por Inglaterra Lo realicé Edicamos en Japón Estuvimos en Europa Lo más grande No ha habido banda Que no se moleste a nadie Porque está ahí La historia está ahí No miente Y yo sigo siendo periodista O sea A mí no me pueden contar La historia de otra forma Porque yo llevo Desde el 68 Haciendo radio Y todavía En el 2003 Sigo dirigiendo revistas Sigo haciendo radio Y sigo En el ojo del huracán No solo aquí Sigo en toda Latinoamérica No me pueden contar otra cosa Tanto en Latinoamérica En el mundo Como en España Barón Rojo Ha sido la banda más grande Que dio la historia Del rol español Mira el concierto De Barón Rojo Vivo Que se hizo en el pabellón Del Real Madrid Llenamos dos días El pabellón del Real Madrid Metimos unas 14.000 personas Los dos días Se hizo gracias A que nuestro manager Jesús Caja Tuvo los cojones De poner su dinero Para traer Una unidad móvil De Inglaterra Que se grabara en directo Y Zafiro Y Zafiro No ha puesto Absolutamente nada O sea Nuestra compañía de discos Fue absolutamente Cobarde Timorata Y luego se apuntó al éxito O sea Una vez que salió bien El concierto Una vez que rindió beneficios Una vez que todo salió Estupendamente Zafiro Fue doble disco de oro O sea que Fíjate que buen negocio Zafiro con nosotros Y ahí pues el famoso Alfonso Arteseros Que todo el mundo conoce El rey de la imagen Pues nos grabó Unos vídeos Acojonantes Con 5, 6 cámaras 7, 28 Yo veía cámaras Por todos los lados Y luego Zafiro No lo quiso sacar Porque a lo mejor Le parecía muy caro Sacar un vídeo Fíjate Fíjate que visión De futuro Tenía esa compañía Tanto rezar el rosario Tanto rezar el rosario El rey de la imagen Fíjate pronto Fíjate pronto Música 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 ¡Estáis solitarios! ¡Valón! ¡Nútilis de misión! ¡No pago tu gloria! ¡Valón! 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 Gracias por ver el video 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 Y Alfonso ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡Prepárate! En un momento como el actual en el cual vivimos un desarrollo, yo creo que a una escala sin precedentes de los medios de comunicación audiovisual y de hecho con la implantación, yo creo que ya casi a nivel masivo del DVD como formato que se está imponiendo, a mí me parece muy importante que se esté llevando a cabo un proyecto de estas características como es el hacer un DVD, un documental en el cual, por un lado, no solamente se esté recordando y se esté recuperando el pasado, el glorioso pasado de bandas que son muy importantes en la música española y en el rock español, como es el caso de Asfalto, de Barón o de Bus, sino que por el enfoque que se le está dando y por el tratamiento que se le está dando es muy importante hacer ver a la gente que no vivió aquellos años o que los conoce simplemente de referencia que cuando hablamos de Barón Rojo o Bus o Asfalto no estamos hablando simplemente de grupos de rock, estamos hablando de una serie de músicos muy comprometidos con su momento, con el tiempo que les tocó vivir, con la situación social y política de España. De hecho, creo que para todos es inolvidable y tiene mucho sentido el hecho de que, por ejemplo, Asfalto hicieran canciones como Capitán Trueno, que, bueno, venían a ser una metáfora de la situación política que se vivía en España con la llegada de la libertad o directamente, bueno, pues Días de Escuela en el cual se denunciaba, pues, aquella escuela franquista tan opresora, tan cerrada, tan dogmática e incluso, bueno, pues, más adelante pues el himno a la ecología y a la naturaleza que era la paz es verde o el hecho de que, por ejemplo, Bus pues hicieran canciones como Pesaría Nuclear en la cual reflejaban la preocupación que había a nivel nacional e internacional bueno, pues por la gran confrontación de bloques Estados Unidos-Unión Soviética y el peligro real que había en ese momento de confrontación nuclear. En el momento grande de un concierto sobre todo porque es cuando el artista se relaja hay una tensión ahí que en el último número todo es, se convierte en una eclosión de alegría, de felicidad, de terminar y si hay músicos invitados es maravilloso. Yo todavía me subo a los escenarios y no hay cosa que más me ilusione que estar en un concierto que estén tocando el Jumping and Flash o el Johnny Bigu y que me inviten a subir ahí esa vibración es fascinante los músicos ya están relajados ya es compartir con los que han venido la gran fiesta, el gran final del rock and roll la alegría del rock and roll que sobre todo es alegría aunque hubo un tiempo que nos tachaban de bárbaros de que había broncas el fútbol sí hay broncas en el rock and roll hay paz, fraternidad todo nace de un mayo del 68 en Francia todo nace de gusto fiestas que se armaron para confraternizar y hablar de paz esto es lo bonito del rock and roll esos finales donde la alegría donde el entendimiento la comunicación entre músico y público es maravilloso soné y nada como los conciertos en vivo y esos finales apoteósicos donde el rock se sube a las estrellas ¡Nos vemos! Salva la noche, doja. Salva la noche. Salva la noche. Salva la noche. Salva la noche. Salva la noche, doja. ¿Verdad lo que te dice? Salva la noche. 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 ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! Salva la noche. Salva la noche. ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! ¡Gio Giacobre! Salva la noche. Salva la noche. Salva la noche. ¡Gio Giacobre! Salva la noche. ¡Gracias!